No hay nada más agradable que ayudar sin esperar nada a cambio, y es que es más agradable dar que recibir. Así está demostrado con estas grandes labores que sirven tanto a propios como a visitantes. Hoy hemos aceptado esta gran invitación del Grupo Minariño Mi Huesaco, quienes desde hace varios meses han empezado una hermosa labor, aportar un granito de arena para mejorar nuestro diario vivir. Como sistema de información comunitario, nos complace esta gran invitación y nos llena de mucha alegría saber que podemos ser de utilidad en cualquier situación, y más cuando se trata de nuestras vías y escenarios que son tan necesarios para el pueblo huesaqueño. Hoy aprovechamos este lunes festivo para limpiar uno de los escenarios de suma importancia para Huesaco, como lo es el Estadio Municipal. Aquí se realizó la recolección, limpieza y poda de este lugar. En un breve comentario, mientras realizábamos la respectiva labor, pudimos evidenciar que muchas personas, quienes precisamente para este instante disfrutaban de ver a sus pequeños jugar en la cancha de fútbol, pero también observaban atónitos a quienes realizábamos el trabajo. Algunos inclusive se atrevieron a agradecer por esta bonita labor. Fue un total de aproximadamente casi tres horas las que se dedicaron para que este escenario quedara un poco más limpio y agradable. Posteriormente, nos dirigimos hasta el sector conocido como Barrio La Inmaculada, donde precisamente muchos ciudadanos reclaman se le preste la atención necesaria a esta vía, ya que como conocedores que somos, este municipio de Huesaco es paso obligado al norte del departamento de Nariño. Y justamente a la entrada de este municipio es casi intransitable, por eso el grupo Minariño, Mi Huesaco y ahora en compañía de Telecicom nos dimos a la tarea de intentar arreglar un poco este lugar. Con pala en mano, algo de triturado, un poco de arena y algunos bultos de cemento, iniciamos esta ardua labor, mientras algunos moradores del lugar miraban estupefactos y a la vez agradecidos. A pesar de nuestro bajo conocimiento en el tema de construcción, pero sí con muchas ganas de ver a nuestro municipio mejor, preparamos el terreno y la mezcla e iniciamos la aplicación del material rellenando los huecos más profundos. Fue un trabajo aproximadamente de un poco más de tres horas. Quedamos bastante cansados por el trabajo realizado, pero sentir que estamos haciendo las cosas bien, nos llena de mucho orgullo. Algunos vecinos del barrio agradecieron infinitamente a quienes en este momento nos encontrábamos laborando en la zona y manifestaron que este tipo de labores merecen muchos aplaudos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.